Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a probar a traducir un texto a partir de una imagen de cualquier idioma a cualquier otro idioma usando las herramientas que nos da Google. En este caso, como decimos, va a ser a través de una imagen, una imagen que podemos nosotros tomar de cualquier entorno físico, un documento de la calle, un cartel al cual le hagamos una foto o directamente que la descarguemos de internet, como es el caso que yo voy a presentar ahora, que hemos buscado una imagen cualquiera en internet. En este caso la imagen que vamos a usar es esta, es un texto en chino. Lo primero que tendremos que hacer es guardarlo en nuestro ordenador. Al guardarlo en nuestro ordenador, yo lo voy a guardar aquí en el escritorio, al guardarlo en nuestro ordenador vamos a tenerla a disposición para pasarlo a Google Drive. Lo que vamos a hacer es pasarlo directamente a Google Drive. En este caso lo que vamos a hacer es subir el archivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues vamos a darle a subir archivo y vamos a elegir donde hayamos guardado ese archivo. En este caso nosotros lo hemos puesto en el escritorio, con lo cual buscamos el archivo. Yo aquí es que tengo muchos iconos, voy a tener que hacer una pequeña limpieza. Aquí está. Entonces una vez nosotros lo subamos a nuestro Drive, lo que vamos a hacer es buscarlo, lo seleccionamos, le damos clic derecho y elegimos abrir con. Una vez que elijamos abrir con, nos da la opción de abrir con documentos de Google. Cliqueamos en abrir con documentos de Google y si os fijáis tarda un poco en cargar. Esto es porque está trabajando el OCR de Google, que es gratuito, y que nos permite que detecte de la imagen que nosotros hemos cogido, que sería esta, qué caracteres hay que se puedan traducir a texto. Y en este caso, si os fijáis, nos lo pone justo debajo. Lo único que tendremos que hacer es seleccionar ese texto que nos ha dado Google, darle a copiar y nos lo llevamos a su propio traductor, el traductor de Google. Le damos a pegar, le damos a autodetectar y si os fijáis, directamente nos detecta el idioma, que en este caso es chino, y nos lo traduce al idioma que elijamos. En este caso yo he elegido el español. Y de este modo, tenemos que esa imagen que no sabíamos qué texto contenía, lo que contiene es un texto, que en nuestro caso dice, porque adiós a mal mundo, ta 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 ta. Es decir, con esto, hemos conseguido una imagen cualquiera, ya sea descargada del ordenador o que nosotros tomemos de algún medio físico, pasándola por Google Drive, traducirla, a través del propio traductor de Google, del texto que sacamos a partir de documentos de Google. Espero que os sirva de ayuda. Es bastante útil, sobre todo también, por ejemplo, si tenemos textos en libros que queremos pasar al ordenador, o que queremos pasar a cualquier documento, simplemente tendríamos que hacerle varias fotografías, pasarlo, como hemos hecho aquí, a través del OCR de Google, simplemente abriéndolo a través de documentos de Google, y con esto ya tendríamos el texto. Es una herramienta muy buena también para pasar, como decimos, el texto al ordenador. Espero que os haya servido. Os agradecería que le deis me gusta si realmente os ha gustado y que os suscribáis, y pronto subiremos más tutoriales de este tipo. Gracias y que tengáis un buen día.